El huracán Hidalia, que tocó tierra esta mañana con vientos de 125 millas por hora, unos 205 kilómetros por hora, se ha debilitado y ahora avanza por el noroeste de Florida como un huracán de categoría 2 y una peligrosa marejada ciclónica. La región, conocida como Big Bend, sufre los embates de este potencialmente catastrófico ciclón que tienen alerta a millones de personas, pues tras impactar en la costa con categoría 3, es decir, como un huracán mayor, proseguirá por el norte del estado Camino de Georgia y Las Carolinas. Las cámaras web de la zona del Big Bend mostraban poco después del amanecer de hoy un mar embravecido y crecido. Los bulevares playeros de muchas localidades costeras fueron invadidos por el mar, según se ven estas cámaras repartidas por toda la costa que permiten ver en vivo y sin riesgo los embates de los huracanes. Las autoridades han advertido que el mayor peligro es la subida del mar, que puede llegar a elevarse hasta 4,5 metros en algunos puntos de la costa del noroeste de Florida a causa de la combinación de la marejada ciclónica y las mareas vivas de esta época del verano.